Foto, AFP una de las parejas del momento en Hollywood, eran la actriz mexicana Issa González y el actor estadounidense Josh Duhamel. Y decimos eran, ya que han terminado su relación sentimental. Lee también. Talía se une a peligroso y viral reto y baila. La chona, Issa González había sido vinculada con el famoso actor de la saga Transformers en el primer trimestre del año 2018. Posteriormente tanto Josh Duhamel como Issa, no tuvieron problema alguno, con ser vistos en público. Pero, ¿por qué terminaron su relación? Una fuente cerca, Issa González y Josh Duhamel, confirmó a People que ya no siguen juntos debido a sus complicadas agendas de trabajo. Sus agendas de trabajo fueron muy fuertes en la relación. El día de ayer martes, a su salida de un gimnasio en Los Ángeles, California, el actor Josh Duhamel fue captado por un paparazzi, según el fotógrafo, Josh comentó, si estás buscando a Issa, hemos terminado. Foto, AP Hollywood, Issa González y Josh Duhamel Romance rompieron soltera. ¡Gracias!